Necesito volverte a amar En tu cuerpo poder volar Hundirme en tus ojos, nena Eh, duele tanto esta soledad Esta noche te quiero amar Y sentir el calor de tu piel Quiero hacerlo como ayer Quiero olvidar que te perdí Que por mi culpa ya no tengo más tus besos Quiero poder sentir de nuevo Tu corazón cerca de mí Igual que tu respiración sobre mi cuerpo Espero que cumplas mi deseo Te quiero Te quiero Estoy llamando tu celular Pero no quieres contestar Necesito el calor de tu piel Quiero hacerlo como ayer Quiero hacerlo como ayer Quiero olvidar que te perdí Que por mi culpa ya no tengo más tus besos Quiero poder sentir de nuevo Quiero sentir de nuevo tu corazón cerca de mí Y cualquier tu respiración sobre mi cuerpo Y cualquier respiración sobre mi cuerpo Espero que cumplas mi deseo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Quiero sentir tu corazón cerca de mí Volverte a mi Volverte a amar Tenerte aquí de nuevo Tenerte aquí de nuevo Eso es mi deseo Te quiero Quiero sentir tu corazón cerca de mí Volverte a amar Yo nunca quise Yo nunca quise que te vayas Como te extraño amor Volver 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 Te quiero abrazar Volver Te quiero besar Volver Volver Es mi deseo Volver 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 Espero que cumplas mi deseo, ya no tengo más todos tus besos, necesito realizar mi deseo, quiero volver a sentir todo de nuevo.